Y ahora vamos a lo importante, que es... ¿Cómo veo? ¿Cómo veo? ¿Veo bien? ¿Veo mal? A ver, ¿te recuperás 100% de la vista con la cirugía? No, no, la respuesta lastimosamente es que no. Yo no recuperé mi vista al 100%, sinceramente. Con toda honestidad le digo, yo no le voy a mentir. De este ojo me recuperé en un 95%. Y de este ojo me recuperé en un 90%. ¿Qué les cuento? Yo en este ojo tenía menos 650 de miopía y menos 0.75 de atismatismo. Y ahora tengo menos 0.50 de miopía y 0 de atismatismo. ¿Ok? Y en este ojo tenía menos 450 de miopía y menos 2.75 de atismatismo. De atismatismo. Tenía mucho atismatismo. Y la doctora me dijo que cuesta más curar un ojo o cuesta más reparar un ojo que tiene atismatismo que un ojo que tiene miopía. Yo no sabía eso la verdad, pero me dijo eso. Ahora de este ojo pasé de 450 de miopía a 0.50 y de tener 2.75 de miopía a tener menos 1. La doctora me dijo que, me mandaron unas gotitas lubricantes, y la doctora me dijo que con el tiempo se iba a corregir esa miopía y iba a tener menos. O sea que con el tiempo, a medida que iban pasando los días, iba a ver mejor. No sé si eso va a ser todo cierto. Para mí que voy a quedar con esta graduación que tengo ahora. 0.50 y menos 1. Y acá 0.50 y 0.50. Pero puedo ver y no necesito anteojos. Sinceramente no necesito, no siento que necesito anteojos. Veo en las clases, veo en la facultad, veo absolutamente todo. Es más, en mi video de TikTok, ustedes van a ver que en ese video veo cosas que están a más de 50 metros de distancia. Cuando no veo algo, cuando algo está a más de 100 metros. Cuando algo está a más de 100 metros, yo noto la diferencia con este ojo que con este ojo. Repito. ¿Ok? Pero de no ver nada, chicos, porque yo no veía nada. O sea, yo tengo mi teléfono así, y yo acá puedo ver. Yo no podía ver literalmente con menos 650 de miopía. Yo tenía que estar con el anteojo así, porque no veía nada. Literal. Y no pasar a no ver nada. De no ver tu ombligo cuando te bañas. ¿Se entiende? De no ver tus pies. Olvídate, yo los pies no los veía nunca. De no ver tus pies. A poder ver. O sea, ahora veo todo. Veo la sala, veo esto, veo lo otro. Veo los carteles que están atrás. O sea, es un cambio enorme. Es realmente enorme. Es una locura. O sea, yo no lo puedo creer. Y nada, es hermoso y es genial la puerta que quedé con menos uno. Ojalá hubiera quedado con menos. Yo no sé si eso se puede volver a corregir con otra cirugía. No estoy seguro. Pero por ahora me voy a quedar así. Porque estoy demasiado contento de poder ver. Ustedes no saben. La gente que no tiene problemas para los ojos no lo entiende. Pero el que tiene problemas para los ojos realmente no sabe lo que es poder ver. Lo lindo que es poder ver. Es levantarse y ver. Yo todavía me levanto y busco mis anteojos así en el suelo. Y después digo, ah, cará. No. Puedo ver. ¿Se entiende? O sea, realmente es muy, muy, muy copado. Es un cambio de vida totalmente rotundo. Usar anteojos. Salir a correr. Salir a caminar. Ir al gimnasio. Manejar la moto. A mí me gusta manejar en moto con anteojos. Es bastante molesto. Tienes que sacarte el anteojo. Sacarte el casco. Ponerte el anteojo. Ponerte el anteojo. Ponerte el casco. Ponerte el anteojo. Es todo un lío. Bañarte. Es realmente. El cambio es el día y la noche con respecto a la operación. Ahora. Recomiendo operarte de los ojos si vos te querés operar. Y ahí vamos a partir en dos cosas. Primero. Si vos no tenés mucha miopía. Ponele que tenés menos uno. Uno cincuenta. Dos cincuenta. Y hasta tres se podría decir. Es mucho ya tener menos tres. Pero. Dos cincuenta. Hasta dos. Vamos a ponerle. Si vos tenés hasta dos de miopía. Y yo te recomendaría que no. La verdad que yo te recomendaría que no te operes. Si vos tenés menos dos. Menos uno cincuenta. Si solamente necesitas anteojos para leer. O para ver muy de lejos. Pero de cerca ves. Te podés manejar bien sin anteojos. Yo te recomiendo que no te operes. Ok. Ahora. Si vos tenés menos cuatro cincuenta. Menos cinco. Menos seis. Menos seis cincuenta. Menos siete. Creo que hasta menos ocho se opera. O hasta menos siete. No estoy seguro. Si vos tenés mucho. Que vos no ves directamente nada. Agarra y operate. Literal que operate. Bueno. Y acá hago un paro. Porque estaba editando el video. Y quiero aclarar una cosita. Que por ahí no se entiende. Con estos videos. Yo no estoy recomendando. Que la gente agarra. Y se opere. Porque quiere operarse. Siempre dice. Siempre dije que operarse. Porque te querés operar. Es más una maña. Que una necesidad. Estoy hablando en el punto. En que uno ya no ve absolutamente nada. Cuando uno ya no ve. Ni siquiera a veinte o treinta centímetros. Y tiene que agarrar el teléfono. Y mirarlo así. Porque uno directamente no ve. O sea. Cuando vos estás así. Porque directamente ya no ve nada. Y uno tomó las decisiones correctas. Hizo las investigaciones pertinentes. Consultó a su médico. Averigó antecedentes. Preguntó a personas. Que ya se han operado esta cirugía. A ver cómo quedó. Averigüen. Investiguen por su cuenta. Pregúntenos a otro oculista. No tomen la decisión a la ligera. Piensen bien. Que es una decisión difícil. Es una decisión importante. Es un órgano importante. El que ustedes se hagan operar. Es un órgano que en el que corren un riesgo bastante grande. Que es el perder la vista. ¿Ok? Entonces. Pídanle. Cuando ustedes se van a la clínica. Pídanle. La hoja de. La hoja. Te dan una hoja de riesgo. Pregunten los riesgos. Pregunten cuáles son los problemas. El posoperatorio. Qué pueden hacer. Qué no. Vayan a otro oculista. Si no le convence lo que le dice su oculista. Vayan a otro oculista. Y cuando tengan toda la información. Que ustedes consideren necesaria. Para tomar una decisión. Ahí. Tómenla. Con esto yo no estoy incentivando. Que la gente se opere. Porque mucha gente se opera por simple mind. Y eso yo me di cuenta. Yo me hice muchos estudios antes de operarme. Yo me hice muchos análisis antes de operarme. Yo al final tomé la decisión de operarme. Y quiero decir que el cambio para mí fue muy grande. Esto quiero aclararlo. Que el cambio para mí fue muy grande. De no ver absolutamente nada. De usar así unos anteojos gruesos. A poder ver muchísimas cosas. No necesitar anteojos. Salir a caminar. Salir a correr. Salir a entrenar. Lo que sea. Es un cambio muy grande para mí. Así que nada. Con esto quiero aclarar eso. Que yo no estoy incentivando a la gente. Ponga un agarro y se opere. No. Fijate si podés. Si sos candidato. Si tu ojo está sano. Si tenés las cualidades necesarias para operarte. Tenés mucha pérdida de la visión. Qué problemas en el ojo tenés. Por ahí tenés otro problema en el ojo que vos no lo sabías. Investiga bien. Asesorate bien. Y al final de eso toma una decisión. La decisión que yo tomé fue operarme. Y fue mi decisión. Y es mía. Yo no estoy diciendo que la gente piense igual que yo. Que haga lo mismo que yo. Que actúe como yo. No. Ustedes son dueños de su cuerpo. Y eligen en su cuerpo. Y son responsables por las decisiones de su cuerpo. Así que piénsenlo bien. Y tómense la decisión que ustedes consideren correcta. ¿Ok? Operate porque es el cambio en el día y la noche. Vas a notar un cambio. Y lo lindo que es poder ver sin anteojos. Encima no es solamente el poder ver. Porque ustedes dicen. Dale. Me pongo los anteojos y veo. Pero con los anteojos. Cuando vos te pones los anteojos. Vos por ejemplo. Me voy a poner los anteojos oscuros. ¿Ok? Vos tenés los anteojos. Y vos solamente ves acá con tu anteojo. Porque acá está el punto de enfoque. Acá y acá. ¿Entendés? Pero toda esta zona del anteojo. Cuando tenés un anteojo muy grueso. Toda esta zona se ve borroso. Se ve deforme. En cambio. Cuando vos no usás anteojos. Vos ves todo el plano. ¿Entendés? Yo estoy viendo la cámara que está acá enfrente. Estoy viendo el teclado. Estoy viendo la pantalla que está acá. Estoy viendo el foco que está acá. Estoy viendo el aire que está acá arriba. ¿Entiendes? O sea. Estoy viendo todo eso mirándote a vos. Acá a la cara. O sea. Veo todo el plano. Veo el celular que está acá. Veo los auriculares. ¿Entienden? Puedo agarrar los auriculares. Y eso con anteojos vos no lo puedes hacer. Cuando tenés anteojos muy gruesos. No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque el anteojo solamente ve en este puntito. El resto de todos los puntitos. El anteojo se ve borroso. Se ve deformado. Entonces. Es un cambio. Me cambió hasta la postura incluso. A la postura al caminar. Porque yo cuando caminaba. Iba caminando y mirando hacia abajo. Porque obviamente tenía que ver el camino. Para no tropezar. Para no chocarme con algo. En cambio ahora no. Ahora cuando camino. Miro hacia el frente. Porque no necesito mirar hacia abajo. Porque veo. Por más de que esté mi ojo. Apuntando hacia el frente. Puedo ir abajo también. Y es un cambio enorme. Realmente les digo. Es un cambio enorme. Entonces. Mi recomendación. Mi recomendación es. Agarren. Si tenés mucha miopía. 4. Menos 5. Menos 6. 50. Menos 4. 50. Menos 3. 50. Ahí conviene operarte. Conviene operarte realmente. Obviamente. Andar con un médico. Fijate que el médico te diga. Si te puedes operar. Si no te puedes operar. Si tu ojo está sano. Si tu ojo no está sano. Hay ojos que no se pueden operar. Literal. Porque tenés la córnea muy finita. Porque tenés. No sé. Diabetes. Porque tenés. Hiper. ¿Cómo es? Presión alta en los ojos. Cada caso es distinto. Así que vayan a un médico. Y si no le gusta lo que le dice un médico. Vayan a otro médico. Y si no le gusta lo que dice el otro médico. Vayan a otro médico. Y quédense. Si 4 doctores te dicen que no te puedes operar. Y un doctor te dice que sí. No, sí, sí. Te puedes operar. Y son 4 contra 1. O sea, analizá las variables. Y fíjate qué es lo que a vos más te conviene. ¿Se entiende? Porque puede ser que vos entres con una miopía. Y salgas con otros problemas. Además de tener la miopía. ¿Se entiende? Entonces, ese es mi consejo. Y esa es mi recomendación para todos ustedes. Entonces, opérense si es necesario. La verdad que te cambia la vida. Es el día y la noche. Tienen miles de videos míos abajo con los anteojos. Este. Pero bueno. Lastimosamente. Ya no lo voy a usar. Espero no tener que volver a usar. Ojalá que se corrija este lado de mi ojo. La verdad. Si bien no estoy sensible a la luz. Siento los ojos un poco secos. Que dijeron que era algo normal. O sea, dijeron que tener los ojos secos es algo normal. No sé cuánto tiempo voy a seguir teniendo los ojos secos. O sea, no sé cuánto tiempo voy a seguir teniendo los ojos secos. Me mandaron una gotita. Me tengo que poner la gotita cada 2 o 3 horas. Pero después de eso no tengo ningún otro tipo de problema. Les juro que no tengo ningún otro tipo de problema. El sol me parece muy fuerte. Así que cuando salgo uso anteojos oscuros. Y estoy mega bien. Realmente que estoy muy bien. No me lagrimean. No siento como áspero los ojos. No me duele el pestañear. No absolutamente nada. Lo único que tengo los ojos secos. Cuando me fui a la revisión. Ahora hace unos días me dijo la doctora. Mira, tenés los ojos muy secos. Te voy a mandar una gotita. Y obviamente sigo usando ojos oscuros afuera. Porque el sol me molesta bastante. Ya las luces artificiales no me molestan. Pero sí, el sol. Cuando hay mucha... Está muy fuerte el sol. Sobre todo ahora en Argentina. Que estamos en verano. O seguimos en verano. Sí, sí. La verdad que tengo que admitir que me molesta bastante. Fueron los únicos dos problemas que tuve. Fueron los únicos de ti. ¡Gracias!